Ayer soñé que fuestes mía Solo quería dejártelo saber Buscar la oportunidad para poder Me hace en realidad todo lo que soñé Aunque en las noches duermas con él Pero quería dejártelo saber Y si una oportunidad se puede ver Solo dilo y te busco ahora corriendo Aunque tengas que salir viviendo Tu familia mía por ti sigue creciendo No me digas que no lo puedes ver Solo quería dejártelo saber Aunque tu Florida pueda ahora ser Quiero que sepa que seguir esperando Un día para contigo amanecer Una noche inolvidable Que la mucha culpable De nuestra locura De la curiosidad de ti Una noche inolvidable Que el amor sea culpable Una noche inolvidable En la que te sientas insaciable Culpable con lo que le hiciste a él Infiel Por eso no quiero responder Yo me acuerdo de ti aquel día En el que formamos tremendo el carabía Lucía me pedía al ojito que te diera Pero callao para que tu novio no supiera De lo que hacíamos tú y yo Solos en el cuarto los dos Arrebatadito mamá Soñé que estabas en mi cama Ayer soñé que fuiste mía Solo quería dejártelo saber Buscar la oportunidad para poder Y hacer realidad todo lo que soñé Aunque en las noches duermas con él Pero quería dejártelo saber Y si una oportunidad se puede ver Solo dilo y te busco ahora corriendo Aunque tengas que salir oyendo Mami lo mío por ti sigue creciendo No me digas que no lo puedo ver Solo quería dejártelo saber Aunque tu gloria por ahora es el Quiero que sepas que seguiré esperando Un día para contigo amanecer Una noche inolvidable Que el amor sea culpable De nuestra locura De la curiosidad de ti Una noche inolvidable Que el amor sea culpable Dime lo que tenía yo o nada Que tiene como yo o nada Dime si es amor o nada más Que te mantiene a su lado mamá Y dime si es amor o nada más Que tiene como yo o nada más Dime lo que este idioma o nada más Escapate conmigo y se acaba Mambo Mambo Kings Mambo Kings Mambo Kings Mambo Kings Dice lo Luyani My Brave Matando la liga baby Yeah My Brave Es la J mami Austin La Mirage Mambo Kings Mambo Kings Dice lo Luyani Coming soon La verdad es de la situación Coming soon Mambo Kings Mambo Kings Mambo Kings 3D Coming soon La verdad es de la situación Coming soon Me Gracias. Gracias. Gracias.